hola hola soy ratboy134 y estamos en un nuevo vídeo bueno aquí estamos en among us como ustedes ya lo estaban pidiendo que hiciera vídeos de otro tipo en vez de directo hiciera vídeos bueno acá los traje ya son poquitas misiones iguales los que tienen los juegos miren ustedes estarán viendo lo que hay allá arriba o sea me quiero matar el celeste está muy sospechoso Santiago ya casi me mata Santiago me quería matar matar yo digo que el celeste ya porque es como yo yo que era el no no era es el celeste me van a matar a mí yo cacho justo entró y lo encontré mira se salvaba se salvó se salvó el celeste amigo el celeste no creo que me mate porque ya dije que era el celeste entonces si aparezco muerto va a ser muy obvio que va se muerto yo que va a ser el celeste Bueno, les vengo a explicar ahora Miren, esto es para no tener Número de kills, por ejemplo Ponen 50 y yo voy a tener 0, o sea, voy a poder Matar a la gente todo el rato que yo quiera Así, pum, 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 ya Para finalizar el voto Ya, para tener Emergencias ilimitadas Esto es para, como les decía Para que hubiera más Más electricidad, digo, más luz Para mí, solamente Para completar las tareas Ya Se me aburrió, ahora mismo se me aburrió Ya, volvemos y miren Tarea completada, aparece impostor todo el tiempo Cuando solamente tú La creas, ya, después la vamos a crear Y vamos a ver si funciona Y para desbloquear skins y lo que tú quieras Ya ¿Cómo, amigo? Amigo Lo reporta Lo reporta O sea, miren ¿Vieron eso? Me mató enfrente Lleva las cámaras tan rápido Sí, no, amigo Es negro Voy a tener negro Hiciendo la de la bolita De Santiago Porque Creo que es el negro Es el negro O sea, es como muy obvio Amigo El verde oscuro Celeste Ya, muchas vueltas No votan nunca Bueno, me mataron No votan nunca No, amigo No, amigo Bueno Vamos a ayudarlo haciendo las tareas Yo voy a hacer aquí Role ¿Qué onda? ¿Estoy jugando? Estoy jugando Hola ¿Estoy jugando? ¿Estoy jugando? ¿Estoy jugando? Me sale a reportar ¿Estoy jugando? ¿Puedo hacer un bug? ¿Puedo hacer un bug? Voy a ir acá ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? ¿Estoy jugando? ¡Era el negro, amigo! Olví de la muerte Es el negro que decía, amigo ¿Qué apreté? Amigo, de veras que el impostor nunca muere Amigo, que el negro, el negro Rodolfo Bota, Rodolfo Bota Es el negro, es el negro El volví de la muerte, amigo Volví de la pinche muerte Volví de la muerte No sé qué apreté, miren, atraveso, parece, es que todo ¿Qué? No Amigo, estoy atravesando todo O sea, lo más fácil puedo hacer así No, qué pasó, no, no Soy como fantasma, pero a la vez soy persona O sea, ven eso Puedo atravesar, parece Creo que el internet Creo que el internet Creo que el internet Vamos a ganar por mí 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 Es que vamos a ganar por mí Falta una tarea Marrón salió de un agujero Ya Amigo, ¿podemos ganar por tarea? No, yo quiero ganar por tarea El botel Amigo, pero no sé, amigo No, no, no No, nunca me había pasado Amigo, soy hacker Soy hacker No, 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 no Dale, ganamos por tarea, amigo Quedan todos alucinando Como estoy pasando paredes No No, me quieres poner a prueba Amigo, puedes llegar muy rápido Puedes llegar más rápido de lo que tú pensás No No, amigo No 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 Podemos ganar por tarea Podemos ganar por tarea Podemos ganar por tarea Ganamos por tarea No No, déjame hacer tarea Déjame hacer tarea Podemos ganar por tarea Déjame hacer tarea No Tengo que ganar por tarea Tenemos que ganar por tarea Miren como atravieso paredes No Una tarea más Una tarea más Amigo Mi tarea y terminamos Mi tarea y terminamos Es mi tarea y ganamos No Falta alguien ¿Quién falta por hacer tareas? Falta una tarea Falta una tarea ¿Quién hace eso? Ojazo Ojazo Nada, amigo Ay Tenía en bot Tenía en bot Tenía en bot En bot No, corre No No Ah, bueno Bueno Bye No Hola A mí también Hola No Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Bueno, por eso Está de refugio Se salió en todo Y nada Eh Yo cachoqué Voy a jugar un ratito más Sí Entonces si querí Empezamos a votar Bueno Ya sabemos que eres tú Votate por ti misma Ya ¿Por qué ya sabemos que eres tú? O sea Yo me salgo si me vota a mí A ver Voy a ver si puedo hacer una transmisión Voy a ver si puedo abrir Si puedo abrir un directo Tu canal Voy a ver si puedo abrir un directo Quiero agregar un directo Aquí Amigo Es que es Es el Es el Nadie fue inyectado Y nada Chavo Miren Ni esto pueden hacer Miren Si no quieren que Ya Ahí está Ahí está Siente el video Todo el video Cambiar Quitar No, no, no Quitar Pum, pum, pum Pum No, no Imagina Es Pum Whatboy 134 Pum Crear Ya Seguro Bueno Van a ver todo Aquí tengo una foto de mi primo Ya, 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 ya Miren No sé Vamos a jugar Un rato Minecraft Ya No, no No, no No, no O si no Me va Me va Me va Me va A W Me va Me va A Y nada Aquí por ejemplo No Pum Tengo la skin de roles Youtube No digan nada Miren aquí Vamos a ir a un mundo Vamos a crear una casa Y corto video Bueno Creativo Continúa A crear Ya Ya, ya Tortugas Enemios Prácticamente Los delfines Pueden llevar Náufragos Y ruinas Submarinas Dale de comer Bacalao Y no seguimos Bueno Empezamos de acá Ya Acá Nos ponemos acá Nos ponemos acá Vamos aquí Vamos con una parte planita Así Perfecto Acá está Hay que Pum 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 Ya Eso lo dejamos Ahí no Va a ser como Aquí Lo otro Ascenso Por evidencia Por si acaso Para que no piensen Que va a ser Todo en creativo Consigui Para las cosas Anomativas Por ejemplo El horno Y eso Va a ser En nuevo creativo Ya Aquí Pum 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 La serie de minecraft La podría Podría grabar Una serie de minecraft Pero sin mi audio Así que Si quieren Una serie Pero sin audio Ustedes me dicen Bueno Seguir con audio Muy fome Acá 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 Ya Acá Ya Y aquí Lo hacemos Así Esto Así Así Vamos a hacerle Uno más Como pasamos Un segundo piso Ya Y después Lo dividimos Aquí Pum Con un amigón blanco Aquí Y aquí Pum Acá Pum Pum Subimos Subimos Nos vamos Con el blanco Vamos a marcar Pum 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 Dos Más dos Acá Pum 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 Acá En mi caso A lo mejor No queda muy bien Como Como ustedes piensan Pero Bueno Algo será Acá 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 Ya Yo Minecraft lo juego hace rato Pero No se ha dado el tiempo Nomás Aquí 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 Perdón No tengo música Le pongo el tiro Pum Pum Muchas gracias por los 53 Suscriptor Creo que era No creo que el oro No creo que el oro Bueno, acá pienso, voy a bajarlo así, no, entera, abajo va a ser como algo, así, miren. No sé, ¿qué puede ser? Abajo va el piso, una alfombra, una alfombra, pegaría harto, una alfombra negra y esta parte de la de madera la puedo poner negra, sí, me va a quedar blanca, puede ser también. Bueno, dirán que, uy, que juego el Minecraft, que es para ratas, bueno, no importa, seriamente así, lo que más me importaría sería jugar nuevo, o sea, jugar solamente. A mí no me importa que por jugar un juego te dan a llamar para atabezo, yo juego el Minecraft hace rato. Tampoco dejaría de jugarlo. O sea, yo me lo compré incluso hasta la última versión. Ya, entonces eso no me importaría. Y tampoco juego el Minecraft por moda. Algunos son que juegan youtubers por moda, pero yo juego desde antes, si ustedes van a un video muy antiguo que se puede dejar en la descripción ya. Yo juego Minecraft, quería hacer una serie de Minecraft incluso. Tengo 10 suscriptores en ese canal, no sé cuántos suscriptores tendré. Siento y algo de visita cuando andaba en bici. No sé, amigo. Infancia. No sé, pero ahora quiero hacerle este video. No va a ir con mucha edición, pero no. Se los quiero dejar igual, por eso estoy poniendo música, para poner edición así como pum, de cosas así. Acá ponemos, ponemos ventanas negras, ya. Ah, aquí la ventana, ahora me puse la ventana. Ah, si la puse. Ah, no se ve. No se ve, amigo, si le ponía aquí en negro, no se ve. No, no se ve. Eh, las puedo cambiar por una blanca, se ve mal la blanca. No, se va a ver muy feo porque termina en blanca. Ah, ah. Ahora, otra, otra, otro tonito. Esto no es más oscuro así, a ver, aquí. Ya, era nomás. ¿Qué será? Pum, 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 pum. Voy a hacer eso y después lo otro lo termino en blanco arriba. Ah, sí. Sí, estaría bien. Estaría bien porque voy a terminar en dos colores. Por ejemplo, arriba se va a terminar en blanco y acá abajo va a terminar en negro. Perdón, siendo muy lento, pero no puedo, si no me sale mal. Vamos a spamear aquí. Pum, pum, pum. Ya está terminado. Ya, ahí hay aquí. Eh, pum, 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 ya. Eh, después viene en blanco. Aquí, aquí, aquí voy a terminar lo más posible. Ya, lo más rápido posible. Mirá acá. Y igual, si hago una serie voy a ir integrando a las personas tampoco, ya. Y nada. Por ejemplo, primer capítulo y yo solo. Segundo con gente, así. Ya, no sé si les parece la idea. Uy. Me va a hacer un poquito. No sé si le pongo esto. Pum, pum, pum. Segundo piso lo voy a hacer en otro video, ¿ya? Pum. En segundo piso, si el segundo piso lo voy a hacer en otro video. Ya en total igual lo voy a tener que hacer. No sé qué título lo puedo poner. Minecraft, digamos, us. Serían dos videos en uno. No serían dos por uno. Ah. Eso. También, miren, les voy a decir algo, ya. Yo no sé por qué critican a Yao Cabreras y eso ya pasó hace tiempo. O sea, está bien que hizo algo mal con una suscriptora, una fan. Pero amigo, pasó hace tiempo. Dejen de criticarlo, por favor. Y si dice no ve Yao Cabreras, no importa. A mí me gusta Yao Cabreras, me gusta su contenido. ¿Y eso? Perdón. Voy a hacer esto así. No sé por bailar así. Segundo piso lo haré en... En realidad. Por mientras voy a hacer esto así. Ya. Aquí, 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 acá, acá. Pum, 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 pum. bueno si no están escuchando el mismo ya ajustes no más que cargue vídeo personal de adelante bueno chicos pero que le gustaba así está llegando a nuestra casita miren 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 así estaría quedando y ya por delante me está así y eso fue todo espero que les haya gustado y se grabó y que está creciendo dejar su like también suscribirse a ustedes obvio y los dejo con dentro muchas gracias por ver el vídeo adiós chau